Estamos aquí con Javier Valenzuela, el director del posto conmigo. ¿Puedo empezar a decir que el director de la posto conmigo? ¿Qué te llamaba? Bueno, sí. Era el primer posto serio que he comentado. Y nada. ¿Qué te llamaba? ¿Qué te llamaba a los estudios culturales? Pues en realidad, bueno, yo acabo de terminar estudiando en la ciudad de Barcelona. Y bueno, la distribución la he llevado más o menos a la escuela. Y claro, que ahora que entiendo, me presenta por aquí. Bueno, volvíos a la historia de una mujer llamada María, de 68 años. Y bueno, ahora estamos estudiando el posto mensaje, que en este posto mensaje subió un poco a cómo armar a su marido de uno. Su marido enfermo de Alzheimer, descubrirá cómo armarlo de uno. Sí, tengo luego muchos mensajes en el programa que acabo de terminar. Y bueno, ahora estamos estudiando el posto mensaje, que en este caso un marido.